Básicamente es la escasez provocada por las inundaciones del año pasado, los dos huracanes Eta y Ota. Toda esa estructura de producción se perdió y no se ha replantado ni siquiera un 5% del área que teníamos el año anterior. Y básicamente es porque no ha habido apoyo financiero en este momento para que esos productores que perdieron sus fincas tengan recursos para volver a sembrar. Y esa es la triste realidad, hoy estamos acá en una reunión viendo el tema de la terminación de los bordos y otras actividades de protección como el dragado de ríos que se tienen que hacer a la mayor y media test para ver que de esa manera se crean las condiciones de seguridad e inversión que demanda el sistema financiero para poder apoyar no solamente Banano, sino que todas las actividades agropecuarias acá en el Valle del Sino. Bueno, Banano como ustedes saben es parte de nuestra canasta básica, es un producto que va vinculado a la desincrasia culinaria nuestra desde hace 100 años y lastimosamente no hay más oferta y la demanda pues se mantiene o se incrementa y por lo tanto el precio del banano si con suerte se mantiene no creo que baje porque en efecto no va a bajar en toda la circunstancia y vamos a seguir comiendo banano caro y escaso.